Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en el episodio número 30 de Aven Colony Bueno, vamos a continuar Star Glow, esto lo he estado buscando, no encuentro nada, no hay ni Wiki ni nada que no encuentre información, ¿vale? Del juego, lo que hace, quien hace eso No sé, es posible Que salga de aquí, ah pues sí Con Xenosagi y con Grohi Se nos hace fijaros lo que tenemos Y Grohi El Grohi lo podemos sacar de algún lado seguro Por ejemplo de aquí Cogemos aquí y decimos, chico, hazme Grohi No me saca mucho, eh, de todas formas Vamos a poner estas dos, ¿vale? Me va a bajar un poquito el tema de la comida Es que tengo tantísima comida Pero bueno, me ha bajado de 12.000 que teníamos a 9.000 O sea, hay que cuidar un poquito eso, eh Y la planta química Que ahora mismo me estaba haciendo Mindmold Mindmold Quiero que me lo vayas haciendo ya, por cierto Quiero que también me vayas haciendo después Esta cuando puedas Me la va a desactivar seguramente Pero bueno Y Venga Seguramente vengan por aquí Se me ha ido un poquito la pieza Pero seguramente Hostia, es que no vienen por aquí ¿Y por dónde vienen? A ver, cuidado ¿Y dónde vienen? ¿Qué guapo? Hostia Mira Bueno Esto ahora mismo Estamos en 1.300 ¿Cómo andamos de thorium? Porque me da la sensación que vamos a tener que tirar de thorium Un sí o sí, eh 996 ¿Cómo andamos de hierro? 1.800 Parece que ahora ya sí empieza a bajar un poquito, eh El amberjoy Sí que quiero que lo consumas Es que por eso habíamos puesto un bar ahí Un bareto Bueno, pues ya hemos conseguido llegar al 300 de población Nueva misión Llegar a 400 No pasa nada Y luego cuando llegamos a 400 me imagino llegar a 500 Pero bueno Suele ser habitual en este tipo de juegos Ese tipo de misiones Quiero llegar hasta ahí ¿Estamos produciendo mindmold ya? Creo que sí, eh Tenemos 20 tan solo Pero sí que lo estamos produciendo Y starglow También Vale Lo estamos exportando En mild mount Teóricamente sí que deberíamos estarlo exportando Si bien parece que Vamos a dar aquí trabajo Esto lo tiene que hacer un poquito más rápido, eh Venga Eso es Campeones Vamos Vamos Venga, le vamos a dar un poquito de velocidad Venga Más rápido Venga Más rápido todavía Cuidado porque ahora sí que La bajada de comida aquí es importante Lo estamos viendo, eh Jui No pasa nada, vale En principio Voy a Hacer una cuestión aquí para Que no se me quedarme muy pelado Vale Vamos a liberar estos dos Y ya está Vale El desempleo hay un 3% Con todo el trabajo que les estoy enviando Esto No llega a ser un problema Porque fijaos que no No es un problema realmente De cara moral me refiero, eh 89% housing field Vale Health Vale Vale ¿Qué puntería tienen que siempre destrozan túneles? Mucho mejor Estará hecho así, obviamente A ver, aquí ya tendríamos acceso A uno Bueno, a estos pods Que también los podemos coger, no sé lo que tendrán aquí No me interesa nada realmente, la verdad No, me interesa más, es por esto Un túnel Vale Ya no queda nada aquí, con lo cual Bajamos esto al mínimo Hay cuatro protestantes Que es el desempleo Es que un 4% Pero me gustaría, quiero decir ¿Dónde está el área del desempleo? Vamos a verlo aquí Aquí todo el mundo feliz y contento Vale Aquí ya no Pero esto no es desempleo Esto simplemente es que ¿Cómo? 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 Click, shift Ah, vale Para cerrar el puesto de trabajo Sí Sí, un segundito Infeliz La salud está bien Está consumiendo estos temas Pero me gustaría ¿Qué te pasa? O sea, dame alguna pista Air Quality Vale Te meto un Air Quality aquí ¿Qué más? Health y Unemployment Vale Aquí se está quejando de desempleo Y estamos dando aquí Bastante trabajo No pasa nada Vamos a meter aquí ahora mismo Este mismo Venga Fijaos ya Como empezamos a exportar Ya los Mind Mold Aquí por ejemplo Vale Aquí me están pidiendo Un Retail Center Clarísimamente Entonces Lo que podemos hacer aquí ¿Qué me estás pidiendo aquí más? ¿Qué hay aquí mal? Trading Commuter Quality Esto debiera cambiar Ya está Ya cambió Bueno, bueno, bueno Quitos aquí Tenemos otra mina Que se nos ha ido a tomar vientos ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la mina? Esta Iron Man Iron Man 11 Vale Esta va a finalizar ya Su vida útil 10 9 Vale No quiero desempleo No quiero desempleo Vamos a abrirlo todo Lo que puedo hacer ahora Es bajar La inmigración ¿Cómo andamos? Housing Housing Vale 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 Vamos a bajar la inmigración Que tampoco es que Estudiamos al 100% La verdad De hecho Vamos a hacer ahora mismo Una medida De que no quiero que vengan Por ahora más gente Sé que me manda Que tenemos que llegar A 400 Pero bueno Vamos a primero A ver si damos empleo Ahora mismo Me organizo un poquito Damos empleo aquí A la gente Y luego ya 86% Bien Hemos vuelto a subir Imagino que ahora el tema del hierro Bajará toda leche 1300 Vale No pasa nada Metemos aquí una mina Pequeñaja Además como hay desempleo aquí Pues me viene bien Así damos un poquito más de empleo Por esta zona parece que no No necesito más Por esta zona no sé yo Si tengo que llegar Sinceramente No lo veo Por ahora al menos No termino de verlo Aquí vamos a quitar A tope esto ¿Vale? Con lo cual aquí el desempleo Yo creo que ya Se acabó ¿Verdad? 3 De 4 hemos bajado 3 solamente 2% Venga Vamos mejorando Aquí es posible que todavía haya gente desempleada No No hay gente desempleada Esto está muy bien Ha venido muy bien esto El Air Quality Vamos a echar un vistazo ¿Vale? Estamos fijándonos como aquí efectivamente baja un poquito esto Vamos a intentar solucionarlo poniendo Aquí uno Ahí otro Aquí está que te mueres todo O sea está muy bien esto Y hay otro Además esto va a dar empleo Con lo cual mejor todavía Ahora vamos a ver como está el tema Housing Capacity estamos en un 97% Tío Desempleo del 2 Y Jobs Field 72% Vale es posible que ahora sí que tengamos que abrir enseguida ya Es más Aquí lo que hacemos es que esta Más que esta Igual esta Le metemos aquí una purredita a este Que da trabajo a toda esta zona Como estoy empezando aquí a construir cosillas Porque esta aquí yo creo que no va a dar trabajo a nadie más Creo Como va el Mind Mold Y ya tenemos Fijaos lo que tenemos ya de Star Glow O sea ya lo tenemos perfecto para Hace un 35% Que trabajen un 35% más de efectividad que así Pero eso sí La salud y su felicidad Se verán perjudicadas probablemente Vale Bueno En principio no me hace falta Pero es curioso estos temas Estás viendo de todas formas como cada campaña Lo que hace es meternos un poquito más En lo que es una cadena de producción Está muy bien aún así La cadena de producción no es complicada Ya estamos viendo Es posible pues que esto cambie Me gustaría que tuviera más profundidad La cadena de producción Pero recordemos aún así Que este juego es indie Y bueno El resultado es que la verdad Es bastante entretenido Quiero llegar aquí Perdonadme aquí Le voy a dar la máxima velocidad ya Venga El housing ha tenido que mejorar bastante ¿No? Housing a un 86% El jobs field Por encima del 70% Estoy contento Vale Crisis detectada ¿Dónde? La comida me sigue bajando Esto sí que puede ser un problema Pero a ver Relativamente es un problema Quiero decir Ahora vamos a montarnos aquí un poquito las cosas Y ya está Además daremos empleo Que tampoco es que sea Muy necesario Pero bueno El brócoli por ejemplo Ese es un tema Uno No Sí Y dos Sí, sí No, sí Lo acabo de ver ahora Porque no me he dado cuenta Yo que había bajado esto tan rápido Yo sé que dije que Comenté que había que Había que vigilarlo un poquito Vamos a poner esta medida ¿Traigo gente? No Hasta que no solucionemos el problema ahora de la comida No voy a traer más gente Es probable Es probable Venga Es probable que necesite aquí construir otra casa más Vamos a hacer una cosita Así esta casa Sí que la puedo Mejorar un poquito más Para que ayude Un poquito A reabastecer aquí de gente ¿Vale? Es un poquito la idea Este hospital Ya le habíamos Usar antibióticos Y usar antivirales Claro Para eso Lo bueno Lo magnífico Sería Tío Hazme antibióticos Y hazme antivirales Utilizan agua Esto hay que tener mucho cuidado Porque Me va a bajar el consumo O sea Me va a bajar el agua Entonces bueno Mira ya está ¿Vale? Ya volvemos otra vez un poquito Aunque si es cierto Que estamos en un 9.7 Eso habrá que cuidarlo también ¿Eh? 67% la felicidad Quitos aquí Aquí tenemos algún problemilla Vamos a Vamos a intentar solucionar esto Vale Por ejemplo Ahí está bastante localizado Aquí en este punto ¿Qué pasa aquí? El commute Substances Vale El problema que estamos teniendo ¿Cuál es? Pues es muy básico Es este El bar Estaba dando ¿Os acordáis? ¿No? Que está dando Las pastillas esas De la felicidad Vamos a quitarlo ¿Vale? No sé si teníamos Otro bar también Creo que sí ¿Dónde estaba el otro bar? Estaría bien poder localizar Porque claro Ponte ahora a buscar aquí O igual es este Donde lo planté No Este está bien A ver A ver A ver Voy a mirar Porque yo ya no sé Este bar de aquí No Este lo tengo bien Controlado ¿Qué más Es el tema De la felicidad? Sustancias Tío ¡Wow! Colega O sea Se han puesto las botas Aquí a pastillas En el bareto Este tío Y toda la gente Alrededor Se ha entristecido Bueno No pasa Bueno No pasa nada Vamos No sé si va a pasar O no va a pasar Esperemos que no Lo que sí que quiero Es que obviamente Que el hospital Este aquí A tope ¿Vale? No jodas Que tú también Te has ido aquí A sustancias Relativamente Pero sí Vale Esto lo vamos a arreglar Un poquito Como Un VR Center Teníamos Uno Pero creo Recordar Que era por aquí ¿Era este? Sí Ahí tenemos un VR Center Que bueno Oye Da felicidad Amor Paz Y todo eso Pero necesitamos Otro VR Center Por ejemplo Aquí Venga El tema De racionalizar La comida Pues igual Ayuda Si ahora Cojo Y quito La medida Lo que pasa Es que no Creéis Que estoy Muy convencido Todavía Voy a quitar Ya el van De la inmigración Más que nada Porque necesito Más mano de obra Porque voy a hacer Aquí Ahora unos cuantos Invernaderos Y no tan Invernaderos No Vamos a poner Ahí este Por ejemplo Venga Vamos a ver Si esto cambia Un poquito El tema El tema De la felicidad 73% Ya empieza A subir Un poquito Más 74% Bueno Poco a poco Va subiendo Eso está muy bien El Mindmold Le tenemos Ya prácticamente Aquí a tope Bueno Quitos aquí Vale Voy a cogerme 18 inmigrantes 90 de comida Es que 250 de arroz No merece la pena 90 nanites No merece la pena Cuando tenemos Fijaos O sea Tengo ahí para aburrir ¿Vale? Con lo cual No merece la pena ¿Tú dónde estás localizado? Go to Vale Me vienen por la misma zona Esta zona está Sinceramente Está bastante bien vigilada Coño Esta no la tenía yo Actualizada aquí Al máximo tema Aquí vamos a meter otro Ahí Ahora sí Y tenemos dos nuevas Mira Recover the object Show me Este es el objeto Bien Esto está muy bien Porque lo tenemos Muy muy cerquita Pues creo que vamos A finalizar Fijaos Parece que lo hemos Hecho a drede La carretera Parece que está Justita Que la había hecho Para esto Básicamente Y para este Prado Pero yo creo que Entonces vamos a Finalizarlo ya aquí Ey 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 ¿A dónde vas? No pasa nada Porque esto Lo tenemos aquí Vigilado Vale Vamos a Export Exportar Blizz Vale Quitos aquí Exportar Blizz Que es Blizz Es esto El cual nos pide Star Glow Star Glow No teníamos nosotros Star Glow Si tenemos un montón Star Glow Y Quarry Beans Claro El Quarry Beans Es una de estas De todas formas No quiere decir Si lo hago Lo hago Y si no lo hago No lo hago Quiere decir Si termina la misión Con esto Terminamos la misión Con esto Porque no tiene No tiene sentido Mirad De hecho Pua Porque yo creo que Por los pelos No me llega Sinceramente Es que no sé Cómo no me llega Ah Vale Necesitamos que sea Transferido Lo que es el tier 2 Del Center Research No estaba Estaba Tier 2 Si Tier 2 Y entonces Si 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 Esta es correcto Vale Es correcto Bueno Aquí no van a tardar Nada En venir Mirad De tres sitios Me vienen O sea En serio Que es porque Tú no llegas No No llega Por esto Por la mitad Si En serio Llega hasta aquí O sea No llega Por un Puñitero pelo Pero bueno No pasa nada Nada Ponemos aquí Uno pequeñito Y a tomar Vientos Bueno pues Clavadito A los 30 gameplays Clavadito Vamos Bastante bien Fijaos 75% La comida Pues ya vamos Generando un poquito Más O sea Bastante bien Fijaos Cómo hemos logrado Nivelar el almacenamiento Esto es curioso He seguido creciendo Poco a poco Y el almacenamiento No me ha hecho falta Por eso digo Que un poquito Este juego Estos juegos Muchas veces Es de nivelar O sea No por hacer más Estamos mejor No hay que Sobre dimensionarnos En materiales Que no son necesarios Realmente Pick up Y yo creo que con esto Ya hemos llegado Ah bueno Hemos hecho este El tema este Hemos cogido este objeto Que es el objeto tal Y me imagino Que nos lo da Ah pues si O no Y nos mandará Subir esto Vale Analiza el objeto Dice Bien hecho Dice el objeto Ha sido transferido Al centro de investigación Y ahora es el momento De Ponerlo en el puerto Algo así Envía Manda A tu centro de investigación Que analice el objeto Y yo sin identificar Para que podamos Hacernos una idea De lo que es Voy a aguantar este gameplay Un poquito más del tiempo Que quisiera Porque considero Que queda muy poquito Sinceramente Este es el objeto Vale Le voy a ir un poquito A lo burro O sea Venga Aquí desempleo No va a haber Ni el tato Vale Aquí si que vamos A quitar esto Un poquito Considero Que no es necesario Tanto Vale El housing Lo tenemos En el Jobsfield El 71 Y el housing El en el 87 Está bien Está muy muy bien Veo bien De hecho Yo casi os diría Si os soy sincero Que Bueno Vamos a admitir Algún inmigrante más Pero muy poquitos más Realmente Vale Voy a ir un poquito A velocidad crucero Me preocupa un poquito La comida Pero bueno La comida Es relativamente Me preocupa Vale Quitos aquí Vamos a hacer una cosita Brócoli Brócoli Aunque bruzca poco Por darles variedad Melón Esto si que no Quinoa Esto puede ser Que si Y venga Ahora si que voy a Hacer que estos Entren un poquito Más rápido Vale Porque ahí si que voy a Necesitar más Trabajo Más trabajadores Lo hemos bajado El Bueno El jobsfield Ah 71 Ah vale Porque todavía no se Termina de construir Todo Esta casa Este tema Va a trabajar aquí A tope Vamos a mejorarlo Todavía un poquito más Vamos a meter aquí Un tema de policía Ahí Muy bien Venga Vamos a darle A aquella velocidad Fijaos como baja La comida Y nos vamos a negativo En cuanto nos vamos a negativo Uff A montón Nos vamos a negativo Madre mía Quietos aquí Quietos aquí Insuficiente Power Y Tune Se tendrían que nivelar Automáticamente O sea Hostia Este ya está aquí a tope Aquí no creo que pueda poner nada ¿Verdad? Ah sí Esto no se podía mejorar Está al tope A tope lo tenemos Vale pues sí que vamos a tener que ir a por esta Si no se termina Si no se termina de solucionar Lo tenemos ya realmente muy muy avanzado ¿Vale? Pero Si no terminamos Terminamos de hacer la campaña Que queda nada Teóricamente Pero bueno Yo ya por intentarlo Que no quede Vamos a hacer aquí un hábitat Algo sencillito de nivel 1 No Todavía no Vamos a hacer aquí Sí Porque si no No me va a dejar Venga Venga Hay que hacer este centro como sea Vale Todavía no Vamos Vamos hombre tío No nos terminan aquí por Por venir gente No es muy atractivo probablemente venir aquí Si probablemente si cogiéramos aquí Voy a hacer un parquecito por ejemplo No sé si exactamente hay Porque no lo creo sinceramente Pero bueno ¿Vale así de aquí? No Venga chicos 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 Que esto está muy a puntito De que De que no me dé Dime que tenemos aquí No tenemos aquí todavía nada tío O sea Está súper lejos De todo Aquí tenemos dos air filters Que tampoco era cuestión Vale Ahora empieza a subirle otra vez La producción de comida Obviamente Pero necesito aquí Bastante más Vamos tío Es en serio No viene aquí nadie Igual aquí no hay buena calidad de aire Es posible Vale Vamos a poner aquí Buena calidad de aire No quiero que eso sea lo que falla Voy a darle máxima velocidad ya Y estoy acojonado en serio Por la luz Sí, sí Seguimos teniendo problemón Aquí Vamos a dar aquí Para que intenten venir aquí Antes que en ningún sitio Es posible Campeón Venga Vale Tenemos un happy Porque No No se sabe por qué Vale Quietos Aquí hemos conseguido Analizar el objeto Aquí lo tenemos Activar el artefacto Y como Ahora vete a Vale Vete a las políticas sociales Al panel de políticas sociales Y activa el tema O sea Aquí teóricamente En políticas sociales Tenemos una opción Que es Esto que es lo que hace Dice que Temporalmente Elimina Todos los efectos Morales negativos Y con esto Teóricamente Ahora ya sí Acabaríamos Digo yo O no sé Ahí sí Ahí sí Creo que sí ¿Qué? 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 en una escala cuántica que realmente altera la consciencia de nuestros colonizados. Eh, eso parece peligroso. No creo que así, en realidad. De lo que veo, realmente genera un estado de contento. Entonces, es como la encarnación buddhista en el toque de un botón. Ha, sí, es una buena manera de decirlo. ¿Sería? El control del espíritu alieno? No estoy muy seguro de eso. Eh, la única manera de saber por qué es probarlo. ¿Y cómo podrían saber los alienos sobre la fisiología humana? Me llamo una mierda en eso. Estoy más preocupado sobre los efectos de la parte del lado. ¿Qué si se transforma a todos en un jackass? Espero que no. Uno de ustedes es más que suficiente. Oh, soy el jackass ahora, ¿eh? No soy el que vea fotos de mi botón para toda la colonia. Bueno, creo que ya... Y teóricamente, la electricidad la tendría que coger desde aquí, ¿eh? Y aquí ya es la segunda vez que va sacando aire tóxico o gases tóxicos. Bueno, en cualquier caso, ya no me ha hecho falta. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! La happiness, pero bueno, bien. Aunque ha ido ahí decayendo un poquito, de repente subía, pero... Genial, pues venga, nada. Aquí dejamos ahora ya sí la serie. Espero que lo hayáis disfrutado. Voy a reservar este juego a que esté más adelantado. Van saliendo parches prácticamente... Un par de parches al mes, ¿vale? Con lo cual, pues... Probablemente cuando el juego salga completo, probablemente pues igual directamente empiece el modo sandbox. O bien comience con el modo de dificultad más difícil, o yo qué sé. Veremos a ver. Por ahora yo creo que de sobra. Hemos visto un poquito lo que ofrece el juego a fecha de hoy. Salvo el modo sandbox. Y espero que lo hayáis disfrutado. Así que venga nada, aquí me despido. Muchas gracias a todos. Y nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Gracias!